¡Hola! ¡Arráncale viejo! ¡Y claro que se puede! ¡Cómo no! ¡Ánimo! No me importa cuánto cueste Quiero ese caballo Felicia Ese cuaco no se vende Y disculpe la noticia Yo aprecio como mi suerte Lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio Unos más caros que otros Si a usted le gusta el dinero A mí me gusta ese potro Vamos peseando tranquilos Platiquemos del negocio El caballo no se vende Esa es mi última palabra No me gustan las presiones Ni me gusta como me habla No me impresiona el dinero Ni me doblo a sus palabras Voy a hacer mi última oferta Imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida Por la bestia en cuatro patas Piense bien en su respuesta No se apuren en contestarla Si usted es capaz de matarme Por el gusto en el caballo Voy a proponerle un trato Sin que sea violente tanto Yo le regalo Yo le regalo mi cuaco Si es que usted puede montarlo Que bien que recapacitas Facilitas más las cosas Nunca he matado en domingo Mucho menos a estas horas He domado bestias brutas La excepción no será ahora Cuando subió el piel estribó El caballo se endiablaba Como si en verdad supiera Que al enemigo acechaba De una patada en el pecho La vida le arrebataba Y este es el palomino compadre Saludando a todos los charros Pareja de Denver Gente de Chicago H. Levy, compa, Rodrigo Y Animo, compadre, champo Y somos los auténticos reyes viejos Monterrey y Durango Que recién se le trilló Los hernándeses trajeron A un hermoso potrillo Que por cierto le dijeron Te llamarás palomino Era un hermoso caballo Colón y clima escuelas En todas las goleaderas Y hasta en las grandes charreadas El palomino ripaba Y a todos siempre ganaba Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y son fracas que a él Se lo llevara en su lista Dejando muerto al corcel Y sin dejar ni una pista Música Y como ser palomino Montaba Pascua Hernández Volaba por los caminos como retando a los grandes Sabía que aquel palomino siempre salía por delante Año del 91, el mes de agosto corría Murió el número uno, quién sabe por qué sería Nunca jamás habrá uno en todas las rancherías Adiós, les dice su amigo, el que compuso el corrido A todos los ejércoles, escalera y el salitrillo Jamás verán un caballo del pelo del palomino Y véngase compadre, vámonos a las carreras de caballos Pero con los auténticos reyes Y claro que se puede, ¡cómo no! Nació bajo tu higuera Su madre fue, llegó a afinar Le llamaban la cantina Yo le puse el encantador Un potrillo, comadrillo Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de pasarrinas Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de peloretito, rosalbo y color lucero Muy fachoso y mitotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo tu higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando se muere Y la luna va a salir Me voy hasta que el potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley